Sí, fueron los participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields. Retrasa By The Rumor, se queda en la última posición, viene a buscar la punta el favorito Boss Blue Moon. En el segundo lugar, Winning Lover, para el tercero, Town Performer. En el cuarto lugar, Dinos Dixie. En la quinta posición se queda Gwen de Foss Leaf. Y en los últimos dos lugares, el Tordillo Graceful Mischief último lo hace By The Rumor. 22-2 es el parcial de los primeros 400 metros. Boss Blue Moon está en punta. En el segundo lugar, Winning Lover, para el tercero se moviliza por fuera, Dinos Dixie. En el cuarto lugar se queda Town Performer. Desde el fondo, tratan de acercarse Gwen de Foss Leaf, el número 7 By The Rumor y el número 1 Graceful Mischief. Ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. 45 exactos es el parcial para la media milla. Toma distancia en la punta. El favorito, Boss Blue Moon, con Asael Espinosa. En el segundo lugar es para Winning Lover, pero se les viene de punta a punta, Boss Blue Moon. La segunda de la tarde para Asael Espinosa. En el segundo, Winning Lover, el tercero es para Town Performer. Cuarto, Dinos Dixie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!